El sistema mixto o multipilar consiste en que el fondo actual que está siendo administrado por las AFP, custodiado por las AFP y supervisado por la superintendencia del sistema financiero, ese fondo se va a dividir en dos, siempre administrado por las AFP. Esta propuesta consiste en que los empleados que ganen dos salarios mínimos, es decir, no más de 500 dólares, coticen con el gobierno, pero si esa cantidad sobrepasa, cotizarían con las AFPs y también con el gobierno. Es decir, el descuento del 13% al salario de los trabajadores sería dividido en dos. Una mitad pasa a las AFPs y la otra al Ejecutivo. El fondo actual se divide en dos. ¿Qué es lo que varía? Que el fondo de reparto serán beneficios definidos, que es la pensión mínima vitalicia que asegura cobertura por toda la vida del Seguro Social. Y el otro, el otro fondo de capitalización individual, que los beneficios serán acordes al ahorro. De ese 13%, las administradoras de fondos de pensiones actualmente toman el 2.20% por cobro de administración. Esta propuesta busca que ese descuento baje al 1.9% y en el caso del gobierno sería del 1%. Con la reducción de la comisión iría directamente el ahorro de los trabajadores. Luego que el Ejecutivo planteara el nuevo sistema mixto de pensiones, iniciaron las preguntas y comentarios por primera vez abiertas de miembros de organizaciones sociales. Yo fui obligado por la ley a afiliarme a una AFP. Yo no quise afiliarme a una AFP. ¿Qué hace la Corte Suprema de Justicia cuando lo están obligando a uno a estar donde uno quiere? ¿Cómo van a quedar los trabajadores del INPEP? ¿Se les va a indemnizar? ¿Se van a ir? ¿Va a ser un sistema virtual el INPEP? Muchas interrogantes no fueron respondidas por los funcionarios y decidieron evadirlas. Nosotros somos conscientes de que el problema de las pensiones es un problema difícil y que las pensiones son bajas en general. Entre las dudas de los asistentes también estaba si el Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos desaparecería. El INPEP tiene que seguir porque él es el que administra el historial laboral. El historial laboral es precisamente la vida que los trabajadores tienen registrado ahí. En el foro criticaron la acción de gobiernos anteriores por privatizar las pensiones. El gobierno de aquel entonces lo único que buscó fue crear el negocio del siglo. Jamás vieron a las pensiones como un derecho, como lo ve la Constitución, que lo reconoce como un servicio público obligatorio. Ellos lo vieron como una mercancía. El gobierno presentará mañana esta nueva reforma de pensiones ante la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto, donde asistirá el ministro Carlos Cáceres. Para El Noticiero, Wendy Hernández. Soy empleada de INPEP.